¡Buenas noches! Amigos, Belalucía ha despertado súper bien Yo también ¿Quién ya está mejor, hijita? ¿Va quién, tu manito? Ya está bien, mi chulita Bueno, amigos, ya hemos dormido bien hoy día Y me voy a ir a hacer el desayuno En casa no vamos a salir porque hace mucho frío He estado leyendo sus comentarios del último video No se preocupen, amigos, solo hemos ido a hacer la gimnasia Que hizo Belalucía No vamos a estar en la calle, calle, sino dentro del centro comercial Pero hoy día no vamos a salir Entonces vamos a estar acá en la casa Recuperándonos Ya descongele anoche pollo Voy a hacer una sopita de pollo Que es la receta de mi mamá Y eso vamos a almorzar Así que ya les estaré grabando Comen, mami Amigos, ya terminé de hacer el desayuno Ahí está Belalucía, está comiendo Yo también La diferencia es que yo como con tostada y ella con pan Ay, y hoy día vamos a ver cómo vamos Quiero arreglar la casa Y eso, voy a apreciar Buen provecho Bela me dice Esta canción ponen en mi gimnastic Y la chica estaba abriendo sus piernas Y le digo Claro, es que así van a abrir sus piernas también En el gimnástico hasta arriba Y me pide y me dice Amigos, ¿qué creen? Ya estoy terminando de hacer la sopita Les voy a mostrar Es el caldito Tiene fideos Tiene zanahoria Le he puesto pimiento Uy, se está empañando la cámara Hay piernitas de pollo Papa Y nada más Este, lo que me falta es apio No tenía apio, amigos Pero bueno Entonces ya se está terminando de hacer la sopita Falta que la papa se cocine Y a comer esta sopita de pollo Le dije a Bela que hoy día no vamos a ir al gimnástico Solo vamos a ver que le hay cuquín en la casa Ah, muéstrales lo que te ha traído la Zeyne Ven, mami Cuéntanos ¿Qué hay en esa bolsita? La Zeyne trae chocolates de Ucrania De Ucrania Su abuela está acá Su abuelita de la Zeyne Ha venido de Ucrania Y le ha traído chocolates de Ucrania Y están en esta bolsita Son dulces Esto no Este es lo que el ego que te compré ayer Dame, mami Este es un dulce de Ucrania Que es bien dulce, amigos No sé cómo se llamará Le voy a preguntar a Elena ¿Qué más te ha traído? A ver, más Estos chocolates de Ucrania ¿Qué dice acá? Son chocolates de Ucrania ¿Qué más hay? Estos ¿Qué dirá ahí, amigos? No sé Mira A ver A ver Ache puro Ache puro Este, por ejemplo, comía hierbela Rosén ¿Qué más hay? Mira Galareca Mira Orange A ver Oh ¿Qué más? Coco Choco Coco Choco Me imagino que debe tener Coco Como chocolate Vean White Ay, vean ¿Qué, mi amor? Mira Esos son jaribos Jajibu Ajá Y mira ¿No vas a comer hoy? Ya te dije Un chocolate cada día Diferente Ayer le has invitado a tu amiguita Al Atlas Guárdala acá, mi amor De este tiene hartos Vean También tiene ¿Me invitas un amarillo? Sí Gracias Me voy a comer este chocolate Vean Qué rico Hace tiempo que no como chocolate Y ahí está tu sopita, mi amor Amigos Amigos La sopita de Belalucía Qué rico Que se ve Vean Come, mi amor A ver ¿Qué tal está? Muy caliente, hijita Soplamos, ¿ya? Agarra, hijita Voy a traer un platito Para que pongas tu pollito Aquí está el mío, amigos Buen provecho Ahora sí voy a comer Esta sopita de pollo Buen provecho Buen provecho Y eso, preciosas Pero felizmente Ya se siente mejor Creo que es porque No hemos salido ayer De la casa Entonces Bueno Ahora ya no está haciendo Tanto frío Desde hoy día Lunes va a empezar A bajar la temperatura Como el frío Vivo Por ataque En Mavisheir Está lloviendo Y ahorita me estoy Yendo a recoger A Belalucía Porque ella es La una de la tarde Voy a llegar Una y media Una y quince Es más o menos La recojo Y me voy a mi casa Está haciendo frío Y lluvia Entonces No voy a quedar En la casa Todo el día Amigos Espérense Voy a apagar la tele Ella está en la casa Y Belalucía Ya se durmió Está durmiendo Este No tiene gripe Ya le pasó El dolor de barriguita Ha estado bien Todas las clases De la mañana De inglés Que ha tenido En su colegio He visto los videos Me han enviado fotos Sus profesoras Espérense Voy a entrar acá Vean el árbol todavía Yo sigo en Navidad Y este Lo que sí Es que Ahora al llegar A la casa Me dijo Mami Tengo sueño Quería dormir Le dije Ya vas a dormir Y me dijo Me duele aquí Y cuando le abrió La boquita Y le dije Sácala el lengua Quiero ver Estaba rojo Por dentro O sea Son las amígdalas Que se le inflama El día de hoy Recién Entonces Ya le mandé Un video a su papá Va a venir Va a comprar medicinas Para la garganta Porque es como Un tipo de spray Que se pone Para los niños Igual para los adultos No sé si se acuerdan Una vez Yo me compré El año pasé En verano Cuando me enfermé Entonces Le va a traer Ese spray Y creo que Un jarabito más Porque los que está tomando Ya eran para la fiebre Pero como ya no hace fiebre Desde ayer Desde ayer en la tarde Ya no hace fiebre Toda la noche Hoy día también ha estado bien No ha hecho fiebre Y entonces Bueno Ese spray Para su garganta Pero lo que yo le he puesto Es el tomillo El tomillo Es esto de acá Les voy a mostrar Vean Es esta crema de acá Que es de Yuz La marca se llama Yuz Y mi mamá vende Esta en Perú Son productos suizos De repente deben conocer ustedes Y esta exclusivamente Es para la amigdalitis Para abrirte las fosas nasales Es como el Big Vaporú Que no tengo Ah si tengo Big Vaporú Está en mi baño Entonces es como eso Y ya le he puesto acá Se le ha abierto las fosas nasales Y está acá también con eso Está durmiendo Seguro se va a levantar con hambre Por eso yo ya cociné Mientras ella duerme Y ya termine de cocinar Les voy a mostrar lo que he hecho Y es más Voy a almorzar Porque no he almorzado Y ya son las dos y media Casi de la tarde Amigos Hice esto Arroz Pollito apanado Y ensalada de cebollito mate Nada más Me alcanzó el tiempo Para hacer esto volando Así que Voy a almorzar Buen provecho Y ya nos vemos Más adelante ¿Quién se ha levantado hijita? Se levanta con apetito Ya le serví a mí Buen provecho mami Preciosas ¿Cómo están mami? ¿Sí estás feliz hijita? Hoy está bien Me está atendiendo Me está haciendo jugar a la cocinita Ese de ella es mi parlantito Estamos con música amigos Estoy escuchando Juan Luis Guerra Siempre escucho Juan Luis Guerra Y ya su cuarto Está bien ordenadito Como pueden ver Vean Les voy a hacer un ojito Me voy a echar acá En el tipi Ahora sí Les voy a contar Su papá de Belalucía Vino hace Dos horas Como a las cinco O cuatro Cuatro y media Cinco A las cinco vino Y le trajo medicamentos Les voy a mostrar Qué medicinas le trajo Amigos Aquí estamos en la sala Vean Este es todo lo que Trae su papá de Belalucía Les voy a mostrar Este peditus Es para la gripe Es jarabe La mayoría es jarabe Y me ha escrito A qué hora se le da Mañana, tarde o noche Aquí escribí yo Gripe Vean Este es para ¿Qué me dijo? Ah, este es antibiótico Si es que se le empeora Pero ahorita Belalucía no tiene fiebre Así que esto todavía No le voy a dar Luego está el calpol El famoso calpol Que es para la fiebre De niños Bebés y niños Luego trajo este de acá Que es el rinfán Este yo lo uso bastante Amigos Este Cuando se le tapan Las fositas nasales De Belalucía Son spray Para que Entre el agüita En su nariz Y le salga todo Entonces eso Y bueno Bueno amigos Este es el último Este es el que no tenía ¿Se acuerdan que yo me compré El spray que les dije Para la garganta? Que solo Apretas aquí Y sale por acá Y se le pone adentro Ya le he dado uno ¿Te doy una más? ¿Ah? No te gusta, ¿no? Me dijo No está rico, mami Es que es así, mi amor Para que te sanes, hijita Es chiché No es chiché Bueno amigos Ahora sí Me voy a calentar la cena Y ya nos vemos Amigos Me olvidé del Peritus Este es para la gripe Este sí está usando Belalucía Este es nuevo Pero yo tengo uno Que ya está así Por acabarse Entonces Este es otro Belalucía Que está aquí Abreme Todo Está leyendo Según es Bueno Por eso les voy a guardar Todo esto Amigos Amigos Bueno Muchas gracias De verdad Si han llegado A esta parte Del video No se olviden De comentar De suscribirse De darle like Al video Y ya nos vemos En nuestro siguiente video No se olviden de suscribirse No se olviden de suscribirse No se olviden de suscribirse